Tengan ustedes muy buenas tardes, le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico, realmente solo resta decir que viva el fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. La Serena contra Universidad Católica. Intenta un pase el vacío. Maneja el peligro con ese despeje. Por dos centímetros, no le llegó esa pelota, hubiera quedado solito para definir. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión, pero quizás un poco más de fuerza en el pase. Ramírez, Martínez. Muy buen control. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Ramírez, la cruz al área. Por momentos, me parece que el centro delantero se abre demasiado, ¿no, Aldo? Sí, y no sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera. Claro, Claudio. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para recibir. No fue falta ahí. Sí, señor. Será el tiro libre. La resuelve reventando esa pelota. Martínez. Hasta Burhuaga. Llanaro. Gutiérrez. La saca fuerte hacia arriba. Allí está quedándose con ese balón. La pelota salió. Y el saque lateral. Gutiérrez. Valencia. Paredes. Está habilitado. Paredes. Es un fierrazo descomunal. Señoras y señores. Así concluye esta primera mitad. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles. Es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad. Y su seguro va a cambiar. El análisis de los primeros 45 minutos de la mano de Aldo Romulo Chapacase. Qué enorme trabajo defensivo. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. El reloj ya está en marcha. Allí está en segunda mitad. Hasta ahora todo sigue igual que el comienzo. Sin goles en la jornada. Puch. Puch. Avanza sin marca por la izquierda. ¡Magnífico lo que hizo! Leighton. Recupera la pelota. Leighton. Quiso jugársela solito, pero le cortaron el paso. Martínez. Ramírez. ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! Tremendo jugador este hombre. Es un jugador que le pega así con la pelota. Sus remates son muy potentes. Los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Al arcón. La impulsa buscando a los de arriba. Saquetil de la banda. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico realiza dos variantes juntas. Evidentemente el técnico está buscando un cambio más profundo en el equipo. Ahí va el... ¡Tremendo cabezazo! Firme y atento para despejar. Leighton busca a los delanteros con un pelotazo. Martínez la recibe. ¡Cabecea, ahí está! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Gutierrez! ¡Lanaro! ¡Leiva! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La aguantará! ¡Chance clara de gol! ¡Gol! 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 Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente! ¡La saca lejos! El árbitro consulta su cronómetro.